Gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa Velázquez y en particular a los organizadores de este seminario el habernos invitado y el poder estar aquí presentando nuestro trabajo. Nuestra presentación se centra sobre los datos arqueobotánicos de la península ibérica para época medieval y, en particular, en la información que tenemos sobre frutos y especias. Evidentemente, antes de entrar en detalle sobre frutos y especias, voy a hacer una pequeña introducción sobre la investigación arqueobotánica en el tema de la alimentación y después presentaré los datos arqueobotánicos que tenemos para la península ibérica. Tengo que decir que, dado la situación de la investigación en temas de arqueobotánica, que es muy limitada, es decir, los datos que tenemos son muy limitados, para poder evaluar lo que tenemos, tenemos que remontarnos a un periodo anterior, a época romana, para poder ver cuáles han sido las diferencias y las similitudes entre ambos periodos. Bueno, pues en principio lo que me gustaría empezar es con una pequeña reflexión sobre los estudios sobre alimentación, que aunque en general no han ocupado nunca un lugar fundamental o primordial en la investigación medieval, siempre han estado presentes, de alguna manera. Hay vido zonas en las que se han llevado a cabo estudios muy detallados, otras en las que tenemos un vacío absoluto y, fundamentalmente, se ha trabajado a partir de las fuentes documentales. Cuando se ha tratado el tema, en general ha sido el énfasis, se ha puesto sobre todo en aspectos más cuantitativos, producción, mercados, bienes, mientras que hay en general una falta de estudios sobre temas relacionados con la preparación de alimentos, sobre el procesado, el consumo, la cocina, etc. Y esto es realmente sorprendente si uno piensa que la alimentación fue un elemento fundamental para entender la vida en época medieval y que, además, fue el motor la alimentación de la vida europea, de su economía y de su cultura. Además, la investigación sobre alimentación ofrece una oportunidad única de reunir en un mismo espacio diferentes aspectos de la experiencia humana, que incluyen miradas a lo privado, a lo público, a lo religioso, a lo moral, a las clases más bajas, a las élites, etc. En definitiva, a los diferentes comportamientos humanos. Permite, por lo tanto, abordar cuestiones relacionadas, muy variadas, que van desde la producción de alimento hasta el consumo, pasando por la transformación de alimentos, su preparación, etc. En los últimos años ha habido un ligero cambio en los estudios sobre la arqueobotánica con un mayor interés hacia temas medievales. Me refiero a la península ibérica porque en el resto de Europa los estudios arqueobotánicos de época medieval están bastante más desarrollados que en la península ibérica. Y ha habido un cambio en la manera de enfocar los estudios sobre alimentación. Se han empezado a llevar a cabo proyectos de carácter multidisciplinar, se han cambiado bastante los contextos de la investigación, ha habido una reevaluación de las fuentes históricas, se ha empezado a integrar por primera vez en la península ibérica los datos que vienen de la arqueología llamada medioambiental o arqueobiología, se han empezado a aplicar también técnicas de carácter científico, muchas de ellas procedentes del mundo de la prehistoria, donde este tipo de análisis han sido comunes desde hace mucho más tiempo. Y empezamos a tener un intercambio metodológico entre historiadores y arqueólogos, lo cual es algo bastante positivo. En el campo de la arqueobiología, uno de los grandes avances en el ámbito medieval y también romano ha sido el inicio, el comienzo de la aplicación de técnicas de recuperación de muestras de carácter arqueobotánico. Como me imagino que todos conocéis, las semillas y los frutos arqueológicos se conservan en los sedimentos y hay que recuperarlos a través de las técnicas de flotación, que es una técnica muy sencilla que consiste en separar el material que se conserva generalmente carbonizado a través del agua, por lo cual es necesario lavar la tierra del yacimiento para poder obtener el material botánico, que generalmente está formado por semillas, por frutos, por fragmentos de la espiga de los cereales, por una gran variedad de restos que consideramos dentro del mundo de la llamada carpología. Como decía anteriormente, se han empezado también a aplicar diferentes técnicas científicas. Hemos visto hace un momento la presentación sobre las análisis de residuos en cerámica. Se han empezado también a trabajar con análisis de isótopos no solamente en esqueletos sino también en plantas y animales. Se han empezado a hacer estudios de carácter genético. Hemos empezado a conocer cuál era el paleoambiente de los yacimientos de los entornos medievales y se han introducido en una serie de objetos de estudio que hasta el momento pues habían pasado bastante desapercibidos. No solamente hablo de huesos, semillas, carbones, sino también otros elementos como por ejemplo los almidones, los fitolitos, insectos, parásitos, que están dando datos muy interesantes relacionados con la alimentación. Evidentemente, todo este aumento de datos lo que está provocando es un crecimiento enorme de las preguntas que hacemos al registro arqueológico y por lo tanto muchísimos más retos que cubrir. A mí es lo que me parece más interesante de la investigación que estamos iniciando nosotros en el ámbito del mundo medieval. Bueno, aquí tenéis un mapa de la distribución de yacimientos romanos y medievales en los que se han llevado a cabo estudios arqueobotánicos en la península ibérica. Como se puede observar, la mayor concentración se produce en el noroeste, en la zona de Galicia, norte de Portugal, y en el noreste, en Cataluña fundamentalmente. Para el resto de la península ibérica, como veis, los datos son relativamente escasos. Hay algo más en el este, en la zona de Valencia, pero realmente los datos que tenemos son muy, muy escasos. El número de yacimientos que acabamos de realizar en una síntesis, que está todavía, ahora mismo, está en fase de revisión para una revista cuaternal internacional, el número de yacimientos que hemos incluido en esta síntesis es de 83, y como podéis comprender, para un periodo que va desde el siglo II a.C. hasta el siglo XIII a.C., pues es realmente poco significativo. A pesar de ello, yo creo que es posible empezar a obtener datos sobre qué se cultivaba, qué se comía y cuáles eran los componentes de la dieta vegetal. Bueno, si analizamos los datos que tenemos hasta el momento, en el campo de la agricultura, de los cereales, lo que tenemos es una amplísima variedad de especies que incluyen todos los cereales que os podáis imaginar, desde los trigos desnudos, trigos vestidos, diferentes tipos de cebadas, hay centeno, hay avena, hay mijos, panizos, etc. Pero fundamentalmente lo que aparece en los yacimientos romanos y medievales es un dominio, un predominio de los cereales desnudos, que son dos especies, el titicum durum y el adestibum, que son los trigos actuales con los que se realiza la pasta y se realiza el pan y luego de cebada vestida. Aunque es todavía preliminar, parece que hay una cierta asociación entre la cebada vestida con las zonas con suelos más pobres. Esto es un elemento que tendremos que evaluar en el futuro cuando tengamos más datos y parece que hay una tendencia, efectivamente, a que este aumento, este predominio de la cebada vestida sean aquellos suelos en los que las condiciones son peores para el cultivo de otros cereales. Y también hay que considerar, pero no tenemos datos suficientes, el papel que pudo tener la cebada vestida en la alimentación animal. Hay una, dentro de esa tendencia general de predominio de trigos desnudos y de cebada vestida, hay alguna zona como es el noroeste, ya he indicado que es Galicia y el norte de Portugal, donde sí que se documenta una diferencia. Fundamentalmente lo que tenemos, sigue habiendo cebada vestida, sigue habiendo trigos desnudos, pero hay un gran peso de los cereales vestidos, particularmente del trícum espelta, que es la llamada escanda en castellano, y de los mijos, dos tipos, el panizo y el mijo, panicumiliacium y setaria itálica. Y después también el centeno. El centeno, en realidad, en la península ibérica, a diferencia de otras zonas europeas, nunca alcanza unos valores altísimos, excepto ocasionalmente en algún yacimiento, pero no es como en otras zonas europeas, donde a partir de época medieval, bueno, a partir de época romana y sobre todo en época medieval, tiene un papel muy importante. Aquí tenéis una, no sé si lo vais a ver de lejos, pero aquí tenéis una, la representación de la evolución de los cereales en todo el periodo, en todas las zonas que hemos estudiado. Simplemente quiero destacar, por ejemplo, en época romana, que es la que aparece aquí en ese color rosa claro, lo que tenéis en el cuadrado rojo es el trigo desnudo y la cebada vestida, que como veis, predomina en casi todas las zonas, excepto en el noroeste, que es esto de aquí, donde podéis ver, no sé si se aprecia bien, aquí tenéis el panicumilecina setaria, los mijos, que predominan sobre los demás cereales, y luego la importancia que tienen los trigos vestidos, el monococum, el dicocum y la esperta, no hace falta que recordemos todos estos nombres. Como decía, también se siguen cultivando trigos desnudos, que son estos de aquí, y cebada vestida. Pero en cualquier caso, como veis, el predominio es de los mijos. Evidentemente, esto es una cuestión relacionada con las condiciones ecológicas de esa zona, donde, dada la adaptabilidad de estas especies, pues a esos climas más fríos, a zonas más marginales, etc. En cuanto a las leguminosas, aquí lo que tenéis representadas son las diferentes especies que se documentan en todo el periodo. Perdón, antes de seguir con las leguminosas, en el caso de los cereales, decir que no hay diferencia para nada entre la época romana y la época medieval. Y tenemos algunas ausencias que son importantes destacar. Es la ausencia del arroz. No hemos documentado hasta ahora ningún grano de arroz en la península ibérica, lo cual, evidentemente, tenemos pocos yacimientos y es un campo en el que habrá que investigar en los próximos años. Volviendo al tema de las leguminosas, aquí tenéis representadas las diferentes especies que se documentan, que son las mismas para época romana y medieval. En cada zona de la península ibérica predominará una u otra en función de diferentes factores, pero sí que es curioso, por ejemplo, que en el noroeste, de nuevo, las únicas especies que se documentan ya desde época romana son tres, las habas, los guisantes y las bezas. No existe, no hay lentejas, no hay ningún otro tipo de leguminosa. De nuevo, habrá que ver si es una cuestión de carácter ecológico o si alguna tradición agrícola particular es algo que tendremos que estudiar en el futuro. En cuanto a los frutales, ya desde época romana tenemos una enorme variedad de especies. Muchas de ellas aparecen ya documentadas en la Edad del Hierro, como por ejemplo los higos, las aceitunas, las uvas, las cerezas, las manzanas, las granadas, los melones y pepino, las almendras. Y las únicas introducciones claras que tenemos para época romana son el melocotón y las ciruelas, que hasta ese momento no se habían documentado en contextos de la Edad del Hierro. Esto no quiere decir que según vayan progresando las investigaciones arqueobotánicas también de la Edad del Hierro podamos documentar estas especies ya en épocas anteriores a la época romana. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es la conservación de los restos botánicos. Normalmente la mayor parte de los restos botánicos se conservan por carbonización. Es decir, una vez convertidos en carbón ya no están sujetos a ningún tipo de ataque de microorganismos, bacterias, etc. y se conservan hasta el día de hoy. Pero existen también otros métodos de conservación, como es la conservación bajo el agua en condiciones anóxicas, que es un tipo de conservación que se da fundamentalmente en lugares del centro de Europa y del norte de Europa y que en el Mediterráneo son más extrañas, pero también se dan de vez en cuando. También es el mismo tipo de conservación que a veces se da en letrinas, en pozos negros, etc. Aunque también en estos contextos se produce la mineralización. En resumidas cuentas, cuando los restos vegetales no se conservan carbonizados, sino en agua, la conservación es excepcional y se conservan muchísimas más especies que las que documentamos en contextos carbonizados. Y eso lo vemos claramente en esta síntesis que hemos realizado, en la que los yacimientos conservados en agua han proporcionado muchísimas más especies, particularmente de frutos y de especias. Así como los cereales tienden a no conservarse en esos ambientes en agua, los frutales y las especias se conservan perfectamente. Al no tener tantos contextos conservados en agua, nuestra información sobre esas categorías vegetales, de frutales y sobre todo de especias, es más limitada que para otras zonas europeas. Algunas introducciones, por ejemplo, de la tarroantigüedad, morus nigra, esto es el inglés black mulberry y en español es la morera, la morera de la seda, ¿no? Sí, es la que la hemos documentado en el noreste, en el yacimiento de Bilagua. Para época medieval, las únicas introducciones que hemos documentado, pero esto no quiere decir que sean las únicas ni muchísimo menos, simplemente lo que nos está dando nuestros contextos arqueobotánicos son el albaricoque y el membrillo, que de nuevo pensamos que seguramente, según progresa la investigación, los documentaremos también en épocas anteriores. Ha sido muy interesante porque el membrillo nos acaba de salir en un yacimiento del sur de Cádiz, en la cueva de la de Silla, en contextos islámicos. Es la primera documentación que tenemos, la más antigua documentación de esta especie en la península ibérica. También se documentan otras especies cultivadas destinadas a la producción de aceite o a la producción de fibras vegetales para la fabricación de tejidos, como es el lino y la camelina sativa, que se documentan también desde época, bueno, desde épocas anteriores, pero en época romana y en época medieval aparecen bien identificados. En cuanto a las especias, en época romana aquí tenéis algunas de las que hemos documentado, el romero, el apio, la menta, la verbena y la mostaza negra. Sí, la verbena y la mostaza negra. Algunas de ellas son claramente especias, otras han podido ser utilizadas con fines medicinales. El problema es que cuando las encontramos en los contextos arqueológicos es difícil distinguir entre unos usos y otros. Pero en cualquier caso aquí tenéis una representación de las que tenemos con seguridad identificadas ya como introducidas en época romana. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de la arqueología de época clásica, pues la mayor parte de los arqueólogos que se dedican a excavar yacimientos romanos, pues han tenido poco interés en general en la recuperación de restos vegetales. Fundamentalmente se han perdido muchísimas oportunidades de muestrear letrinas y pozos negros que hubieran dado una importantísima información sobre este tipo de restos vegetales, como ha sucedido en otras zonas europeas. Para época medieval, como veis, la lista de especias es bastante más amplia. Aparece el cilantro, vuelve a aparecer ya también el apio, el hinojo, la lavanda, el tomillo, la menta, la verbena, las mismas que ya estaban en época romana, la zanahoria. Y después aparece en contextos islámicos por primera vez en la península ibérica, la nigela damascena, que es una especie bien documentada ya en Europa, que en castellano se llama la neguilla, me parece que es, el black caraway. Sí, me parece que sí, tiene un nombre que yo lo desconocía. Entonces, bueno, una de las preguntas que nos hacemos es si este conjunto de especias, lo que nos está indicando es simplemente que tenemos más muestreos y que se conserva mejor el material, o si realmente estamos delante de un caso de una cierta sofisticación en la preparación de alimentos, como ocurre también en otras zonas europeas y como además hay bastante información de carácter textual. Todo este tipo de plantas, sean las especias, sean los frutales, evidentemente nos están hablando de un tipo de espacio productivo diferente al de los campos de cultivo, que es el de los huertos caseros, bueno, huertos, y el de los horchas, que nunca jamás he sabido cómo traducirlo al castellano, que significa simplemente zonas en las que se cultivan frutales, que en español se cultivarían en las huertas. La importancia de estos espacios productivos ha sido señalada en diferentes ocasiones ya por historiadores como espacios productores de alimentos, es decir, un complemento a la alimentación que se proporciona también en los campos de cultivo. El papel de los jardines, sobre todo, es importantísimo en la literatura medieval, como zonas de recreo. En realidad, estos jardines, estos huertos a los que se refiere la literatura medieval, son más de carácter palaciego, más bien de élites, como zonas de recreo, pero luego existirían, además, estos huertos más pequeños, dedicados a la producción de alimento para el consumo, el autoabastecimiento de las pequeñas comunidades. Hay poquísima investigación desde el punto de vista arqueoboténico sobre estos espacios, que yo creo que merecen atención, porque son importantísimos en la historia de la alimentación de las comunidades medievales. ¿Cuál es nuestra evidencia sobre las plantas que se cultivarían en estos espacios de huertos y de jardines? Como comentaba anteriormente, la mayor parte de la información aparece en contextos relacionados con letrinas, con pozos negros, con fosos donde se acumula basura, etc. Y tenemos evidencia, por ejemplo, del cultivo de ciertas leguminosas, como los guisantes y como las habas, que se cultivarían en estos espacios. Por ejemplo, tubérculos. Para la península ibérica solo conocemos la zanahoria, pero hay datos de Europa de nabos y de otros tipos de tubérculos. Se cultivarían también plantas aromáticas, como por ejemplo el tomillo, el cilantro, el perejil. También, verduras como los hinojos, como todo lo que son las coles, frutas como fresas, moras, melocotones, cerezas, etc. Habría también plantas medicinales y tenemos evidencia en la península ibérica de la presencia de la verbena. En algunos otros casos también hay evidencia, no en la península, pero fuera en Europa, sobre plantas ornamentales, sobre plantas tintorias o sobre incluso plantas dedicadas a la producción de fibras vegetales. Además de estos ambientes de producción controlados, digamos, en los huertos y los jardines, el aporte especialmente de frutas y de plantas silvestres vendría sobre todo de los espacios silvestres, como bosques o zonas cercanas a los ríos, donde se da una vegetación que es productora de plantas comestibles. Para la península ibérica tenemos una información importantísima sobre especies como las avellanas, las castañas, etc., que son especies muy abundantes, que uno puede predecir la cantidad de fruto que se va a producir. Son muy fáciles de recolectar, no necesitan ningún tipo de útil para recolectarlas y sobre todo tienen un aspecto muy importante, que pueden ser almacenadas, con lo cual debieron jugar un papel importantísimo en la dieta de las comunidades medievales, porque además tienen un importantísimo valor nutritivo. Algunos ejemplos que hemos comentado para la península ibérica, pues aquí tenéis unas avellanas, por ejemplo, nueces o, por ejemplo, piñones, que nos aparecen con muchísima frecuencia en los contextos romanos y medievales. No solamente nos aparecen los piñones, sino que como veis aquí nos aparecen también los, ¿cómo se llama en castellano? Las brácteas de las piñas, que tenéis aquí en esta, no sé si lo podéis reconocer aquí. Todo este tipo de plantas que se recolectaban, pues proporcionaban importantísimos nutrientes que contribuían seguramente a una dieta mucho más equilibrada, además de añadir diversidad a la dieta, no simplemente comer cereales y leguminosas, todo este tipo de plantas silvestres proporcionarían muchísima diversidad a la dieta vegetal. En muchos casos supondrían también un ingreso en dinero, porque muchas veces se pueden vender y además constituyen un elemento muy importante en casos de hambrunas o de problemas con la cosecha, porque pueden sustituir a las especies que son básicas en la alimentación como los cereales. Y tenemos evidencia de su utilización no solamente en época medieval, sino hasta muy recientemente en cualquier sociedad tradicional, la recolección de plantas silvestres sigue siendo un elemento clave en la alimentación de comunidades rurales. Además de todo esto, nosotros hablamos siempre de las llamadas missing foods, que son alimentos de los que no nos queda ninguna traza arqueológica, que son aquellos que generalmente se consumen en forma de hojas verdes, como pueden ser muchas verduras, acelgas, etcétera, 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 y que debemos contemplarlos a la hora de hacer interpretaciones sobre la alimentación, porque jugaron un papel importante y de los cuales nos queda muy poca evidencia. Y ya para terminar, simplemente comentaros que la arqueobotánica en la península ibérica, sobre todo para época medieval y también para época romana, está muy poco desarrollada, necesitamos trabajar muchísimo para llegar a niveles que sean equiparables a lo que se está haciendo en el resto de Europa, bueno, o en gran parte de Europa. Nuestros datos, los que tenemos hasta ahora, nos hablan de que no hay muchas introducciones entre época romana y medieval, lo cual no quiere decir que sea el caso, simplemente los datos arqueobotánicos no nos dan esta información. Sabemos que nos faltan especies, como he señalado anteriormente, el arroz no está documentado y seguramente está. Ahora queremos iniciar un proyecto que lo llevará a cabo Guillén de localizar campos de cultivo en Valencia, en la Albufera, antiguos, en los que podamos hacer un estudio, si no de semillas de fitolitos, que nos permitan identificar el cultivo del arroz, pero es algo que todavía nos llevará tiempo. Lo que vemos es que los datos vegetales, la dieta vegetal es muy parecida entre época romana y medieval, y también nos damos cuenta del potencial que tiene la arqueobotánica para estos periodos, pues para explorar muchos aspectos de la alimentación, por ejemplo, maneras de organizar la producción, transformaciones en las tradiciones culinarias, la presencia de los llamados luxury foods, que son aquellos elementos de la dieta que se consideran como extraordinarios, que nos hablarían también de distinciones entre clases, y sobre todo también patrones de consumo, las diferencias entre zonas rurales y yacimientos urbanos y yacimientos rurales, que hasta ahora tampoco hemos visto mucha diferencia, la posibilidad de identificar grupos y élites o clases más inferiores, y en resumen, todavía muchísimo trabajo que realizar, y yo creo que se abre un campo magnífico para poder experimentar y poder proponer nuevas interpretaciones. Muchas gracias.